Hoy voy a hablar de viviendas, de jóvenes, y creo que habría que hablar de precariedad. La precariedad no entendida simplemente por tener un contrato inestable, sino como la forma de vida que se ofrece a los sectores populares, y en particular a la gente joven de nuestro país. Y la verdad hoy siento mucha vergüenza. Hoy siento mucha vergüenza porque nuevamente el Banco de España ha vuelto a hacer de las suyas. No nos habla de bancos, no nos habla de los problemas que tienen las entidades financieras, no lo ha hecho durante todo este tiempo, no lo hizo cuando venía la crisis de 2008. Pero resulta que está muy preocupado porque el salario mínimo en nuestro país no llega a los 1.000 euros, y está muy preocupado porque dice que eso destruye el empleo. Hay que tener muy poca vergüenza, muy poca, para decir esto en un país como el nuestro. ¿De qué vivienda estamos hablando cuando la gente con el salario mínimo cobra menos de 1.000 paus? ¿En serio? ¿Y el gobernador del Banco de España se lo permite poder decirlo en un informe y apuntarlo y escribirlo y firmarlo? ¿Y no se le cae la cara de vergüenza? Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos por impresentable. Porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe. Es impresentable. Miren, no se puede soplar y sorber. No se puede pedir la liberalización del suelo y al mismo tiempo decir que se está a favor del parque público de vivienda en alquiler. Es un insulto, es una broma. Es no tomar a la gente en serio. Hablar de vivienda y hablar de jóvenes es hablar de regular los alquileres. Es adaptar los precios de los alquileres a los salarios de la gente. Es entender que es el interés del conjunto de la sociedad que la gente pueda acceder a ese derecho. Viene aquí una proposición de ley donde nos dice que el Estado le tiene que solucionar la papeleta a los bancos porque resulta que después de la crisis de 2008, el acuerdo de Basilea decía que eso de dar créditos al 100% del valor de la vivienda era una barbaridad en primer lugar por el sobreendeudamiento y los problemas que generaban las personas y en segundo lugar porque era un problema sistémico para el sistema financiero y que eso había sido una barbaridad y que no se podía volver a repetir. Solución. Bueno, ya nos la dio Ana Patricia Botín. Que entre el Estado y que avale ese 20% que le falta. Estamos en la barbaridad. Vamos a volver a jugar a la burbuja. Vamos a volver a jugar a hinchar los precios. Vamos a volver a entregar a la gente al sobreendeudamiento. En serio. Hemos visto cuál es la estructura del mercado de trabajo. Hemos visto el proceso de devaluación salarial que se ha producido en este tiempo. Pues creo que de lo que se trata es de ir en el sentido opuesto. Es una broma. Es una broma de verdad que el Grupo Ciudadanos nos plantea que están a favor de la política social de vivienda cuando están en el Ayuntamiento de Madrid y lo que están planteando es la protección del derecho a la vivienda de aquellos que cobran entre 32.200 y 88.200 euros. Es una broma. ¿No? Eso es de lo que estamos hablando. Yo creo que me parece que deberíamos empezar a hablar de esto en serio. Y yo quiero hablar a nuestros socios de gobierno. Creo que toca. Y creo que toca pisar el acelerador. Y creo que toca pisar el acelerador a favor de los sectores populares. Y si a los fondos buitre no les gusta, que se jodan. Pero es el momento de defender los intereses de los sectores populares. Es el momento de poner los intereses de las mayorías sociales por encima de Cerberus, por encima de Lone Star, por encima de Blackstone. Necesitamos cuanto antes la regulación de precios y el impulso decidido del parque público de vivienda en alquiler. Y nosotros sí que creemos que en esto tienen que cooperar todas las administraciones públicas. Nosotros apoyamos la ley catalana en defensa de la regulación de los precios de los alquileres para impedir los precios abusivos. Y planteamos que la ley estatal sea paraguas frente a las iniciativas de los especuladores encabezadas por el letrado Rivera, que representa al Partido Popular en ese recurso de inconstitucionalidad contra los intereses de los sectores populares y en defensa de los fondos buitre. Nosotros y nosotras lo que creemos es que la ley de vivienda tiene que ser un paraguas para defender el derecho a la vivienda y el derecho al autogobierno de las diferentes comunidades autónomas. E instamos a la mayoría parlamentaria democrática que sostiene este Gobierno a empujar con fuerza y con determinación para sentarle la mano de una vez por todas a los especuladores en este país. No se puede seguir pensando que se puede proteger a los especuladores y a nuestro pueblo al mismo tiempo. que defienda la derecha, la extrema derecha o los mediopensionistas a los intereses de los especuladores, pero que conformemos de una vez por todas una mayoría democrática con la determinación suficiente para sentarle la mano de una vez por todas a los que juegan con la vida de nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, señor Mayoral.